Un numerito que está en el hit pareja aquí en Puerto Rico y se titula Cui Cui Roberto Roena y su hermano San Del manantial del alma salen las lágrimas, las buenas intenciones salen del corazón Del manantial del alma salen las lágrimas, las buenas intenciones salen del corazón Por eso cuando lloras pierdo la calma, porque hay ato en tu alma y angustias de dolor Cuando el manantial del alma haya crecido tus señales de dolor y sufrimiento Si miras a un hombre muy entristecido es el suyo que quiero Acompaña tu sentimiento, si miras a un hombre muy entristecido es el suyo que quiero Acompaña tu sentimiento Cui Cui, Acompaña tu sentimiento Cui Cui, Acompaña tu sentimiento Pa' que lo gocen la fula Y con sabor Ven y ven y ven y ven y ven y ven a bailar Las lágrimas del cielo son convenientes porque ya le dan vida a la planta vegetal Las lágrimas del cielo son convenientes porque ya le dan vida a la planta vegetal En cambio que las tuyas son muy ardientes, pues machitan mi alma y angustias mi penar Cuando el manantial del alma haya crecido sus señales de dolor y sufrimiento Si miras a un hombre muy entristecido es el suyo que quiero Acompaña tu sentimiento Cui Cui Cui, Acompaña tu sentimiento Cui Cui, Acompaña tu sentimiento Cui Cui, Acompaña tu sentimiento Ayer yo estaba triste y ahora estoy contento Cui Cui, Acompaña tu sentimiento Por eso cuando canto yo canto Cui Cui, Acompaña tu sentimiento Cui Cui, Acompaña tu sentimiento Cui 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 Cui, Acompañan tu buses ¡Muy Cui Cui, Acompañan tu sentimiento! De esos malos pensamientos Oye, 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 oye De tus errores me estoy riendo Acompaña tus sentimientos Te lo juro por mamita Que estoy riendo Acompaña tus sentimientos Cui, 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 cui Acompaña tus sentimientos Por eso yo vengo y no me lamento Acompaña tus sentimientos Vaya que rico mami ¡Agozada! ¡Agozada! Acompaña tus sentimientos Cuando emanate adentro haya crecido Sus señales de dolor Cui, cui, cui Acompaña tus sentimientos Y sufrimiento, cui, cui Y sufrimiento Cui, cui, cui Acompaña tus sentimientos Que ayer yo estaba triste Y ahora estoy contento Cui, cui Acompaña tus sentimientos Por eso cuando canto Yo canto de alma adentro Cui, cui Acompaña tus sentimientos De tus malas insensiones Me estoy riendo Cui, cui Acompaña tus sentimientos Pero que rico Ven y 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 ven a bailar Cui, cui Muchas gracias Muchas gracias Bueno, vamos a tocarle Gracias Gracias